Ay amor, dime como debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja de comer y que me da cuando me veo Dime como es de vida, que te amo y te bebero Eres tu mi realidad y mi sueño va a ser mejor Amor te atiendo mi madre, pa' que te olvides de él Sabes que te lloran y que me la he callado muy bien Ya casi no me deseo, es que aclararlo bien Yo no tendré ni sentado, pero soy más hombre que él Yo me conozco de siempre y desde siempre te he adorado Yo tengo a gusto mejor que aquellos que hasta el día pasado Ay amor, dime como debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja de comer y que me da cuando te veo Dime como es de vida, que te amo y te bebero Que eres tu mi realidad y mi sueño va a ser mejor Anda dile que tu cama me pasó tu siente Que te sábana mojada te entregas a ti Yo soy tu único hombre que cerró a la gente Si te compras con tu cabello yo sé que no eres Te envuelves con mis labios a la hora de amarte Que te sueño que me entregas para devorarte Entre el humo que no tengo ni para comprar ¿Para qué quieres estar tonto si te llevo a trancar? Ay amor, dime como debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja de comer y que me da cuando te veo Dime como es de vida, que te amo y te bebero Que eres tu mi realidad y mi sueño va a ser mejor Y tu preguntas por el mundo Que casi como vierva Cariño no te irá bien Ábrelo solo en temprano Antes que empiece a llumper y la nostalgia te haga daño Antes que yo me arrepienta Y que maldita suplicando Ay amor, si por ti no es tu desprecio A veces el amor es despecio Pues paga muy alto la impresión Manteniendo en silencio Dime como es de negar Que te amo y te bebero Que eres tu mi realidad Y tu sueño va a ser mejor Ay amor, son las cosas, serán las cosas Que no pierden y ojo cada día Se llora cuando se llama Y uno no es correspondido Y el tiempo se hará testigo De que yo no me equivoco Y aunque piense esto es lo que usas Oye bien lo que te digo Ya las cosas son las cosas, serán las cosas que te duelen Y esa será tu condena Si el dinero borra tus penas Aquí te espero mi nena De la sala de un hospital De una extraña enfermedad Mi corazón está muriendo de pena y dolor ¿Por qué no tienes tu amor?